La carencia de magnesio puede traer consecuencias al cuerpo que quizás no conocemos. Debilidad muscular. La falta de magnesio puede causar debilidad muscular, fatiga y pérdida de energía. Espasmos musculares. La deficiencia de magnesio puede provocar espasmos musculares involuntarios, calambres y dolor muscular. Problemas cardíacos. La carencia de magnesio puede aumentar el riesgo de problemas cardíacos, como la arritmia y la hipertensión. Dificultades respiratorias. La deficiencia de magnesio puede afectar la función pulmonar y causar dificultades respiratorias. Problemas digestivos. La falta de magnesio puede provocar estreñimiento, náuseas, vómitos y otros problemas digestivos. Cambios en el estado de ánimo. La deficiencia de magnesio puede afectar el estado de ánimo, causando irritabilidad, ansiedad y depresión. Dificultades para dormir. La carencia de magnesio puede afectar la calidad del sueño y provocar insomnio. Es importante destacar que la deficiencia de magnesio es poco común en personas que tienen una dieta equilibrada y variada. El magnesio se encuentra en muchos alimentos como las verduras de hojas verdes, los frutos secos, los granos enteros, los productos lácteos y el pescado. Sin embargo, algunas personas pueden estar en mayor riesgo de deficiencia de magnesio, como aquellas con Trastornos digestivos o enfermedades crónicas, las personas mayores y las que consumen alcohol en exceso. Recuerda que siempre es importante hablar con un profesional de la salud antes de tomar cualquier suplemento de magnesio. Gracias por disfrutar de nuestro contenido. No te olvides de suscribirte, compartir y dejar un buen like.